Conocemos bastante bien los fundamentos del diezmo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué decir del diezmo en la actualidad, en nuestra realidad del día de hoy? Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Como es habitual, iniciamos con la respuesta breve. Bien, diríamos entonces que el diezmo en la actualidad es entendido como una forma en la cual los fieles en las parroquias ayudan a solventar las necesidades que se generan del mismo culto. Recordemos el hecho de los servicios, el hecho del mantenimiento del lugar, el hecho de poder tener todo lo necesario para que el culto a Dios sea agradable y sea lo suficiente. Entonces, tendremos que decir que gran parte de ese dinero que se invierte en las mismas parroquias sale del diezmo. Entonces, el diezmo, como ya institución divina, digamoslo así, ayuda entonces al sacerdote, al párroco, para que las parroquias sigan en un continuo movimiento de servicio pastoral, espiritual, comunitario, dentro de nuestras realidades parroquiales. Eso es entonces, digamos, como la respuesta breve. Vamos a pasar a la respuesta un poco más extensa, no sin antes encomendarnos a la asistencia del Espíritu Santo. Yo les invito entonces para que iniciemos antiguándonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recitemos juntos la oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, si bien sabemos que el pueblo de Dios provee lo necesario para quienes sirven al culto divino y que esta cantidad concreta ha sido fijada por una institución divina y no precisamente como por un derecho natural, la pregunta sería, ¿en la actualidad cómo se aplica todo esto que nosotros tenemos contenido en la Sagrada Escritura? Pues diríamos que la iglesia como institución determina, de acuerdo al tiempo y al espacio, cómo debe realizarse la entrega y la práctica del diezmo como tal. En la actualidad entonces no podemos olvidar que cada parroquia se sostiene sola. Eso pues que quizás de pronto hayan instituciones gubernamentales o qué sé yo que ayuden a las parroquias, eso no es cierto. Las parroquias subsisten, sobreviven, se sostienen por ustedes, por los mismos fieles, por las personas que generosamente dan. Recordemos entonces que cada parroquia tiene servicios, unas obligaciones con el gobierno que tiene que pagar, agua, luz, gas, teléfono, internet. También tienen estas necesidades personales, los sacerdotes tienen que pagarse sus salarios, también tienen igualmente que tener la seguridad, la pensión, la salud. Además de eso también está el consumo, si el sacerdote vive en la parroquia, entonces el mercado, igualmente todo aquello que concierne al ámbito litúrgico, todos estos elementos, hostias, vino, etcétera, el mismo Sirio Pascual, tantas cosas que nosotros vemos, pero a veces ni nos preguntamos de dónde salen. Y todas esas cosas salen de la caridad y del amor de las personas a través del diezmo. Entonces, tenemos que recordar que nosotros con respecto a la parroquia somos corresponsables. Ahora, ¿cuáles son los medios que existen en la actualidad para que las parroquias puedan subsistir? Tenemos las ofrendas que se recogen a diario o el fin de semana, pues dependiendo de las parroquias, esa es la primera, las ofrendas, la limosna que llamamos. La segunda, los arriendos, porque hay unas parroquias realmente pocas que tienen de pronto locales comerciales o que tienen de pronto alguna casa arrendada, etcétera. Entonces, el arriendo que se percibe, pero recordemos que al tener estos lugares, pues entonces cada año tendrán que pagar el predial. Eso es otra historia más. Además de eso, hay personas que dentro de su generosidad hacen donaciones. Entonces, yo vengo, quiero hacer esta donación, etcétera. Eso se va para el fondo parroquial para solventar estas necesidades. Pero igualmente están al final los diezmos, que los diezmos realmente, yo lo digo por experiencia propia, como también muchos otros sacerdotes, que con los diezmos uno realmente hace obras maravillosas, destinadas a los dos fines principales, al sostenimiento del culto y a la caridad o a la práctica del amor y con las personas que están más necesitadas dentro de la misma comunidad parroquial. Realmente, entonces, en este tiempo moderno, al comienzo, digámoslo así, en este mundo tecnificado, no hubo pues como unas estipulaciones claras con respecto al diezmo. Cada sacerdote trabajaba en aquel entonces, estamos hablando pues de la época antigua, media, digamos que los sacerdotes trabajaban, se solventaban, no había pues como tanta necesidad de tanta cosa como la que tenemos ahorita en la actualidad. Y también pues se recibían donaciones de toda especie, no solamente pues como del dinero, sino también de pronto de los productos de la tierra, de los animales. Entonces, había una referencia a ese rato muy grande. Pero ya con el paso del tiempo, se generaron el aumento de estas necesidades. Ya para el siglo VI, empiezan a celebrarse algunos concilios y sínodos, pero provinciales, como quien dice, de algunos lugares, para tratar de solucionar las dificultades que estaban pasando las parroquias. Algunos de ellos, por ejemplo, el concilio de Tours en el 567, y el concilio de Macón en el 585. Ya para el siglo XIII, empiezan a generarse como unos decretos pontificios, ya para la época media. Y es por eso que en el concilio de Trento, en el año 1545, se renueva como este carácter obligatorio de la prestación diezmal. Pero ya sabemos, porque lo hemos visto en los antecesores, o los antiguos, o los apasados, acercamientos que esto realmente nace desde un corazón agradecido a Dios, por los servicios que prestan los ministros. Entonces, la gente entrega con generosidad, sabiendo que, como lo vamos a ver al final de este encuentro, Dios recompensa generosamente. Aunque, pues, esa no es la dinámica propiamente de Dios, que nosotros demos para que Él nos dé. Eso sí realmente no funciona como tal. Pero Dios, cuando ve que hay un corazón generoso, pues, Él no se deja ganar. Y Dios, entonces, entrega y vierte en el corazón de las personas mucho más. Mucho más. Entonces, ya Santo Tomás, dentro de sus escritos, nos recuerda que hay como una nueva ley. Y esa nueva ley es la ley de los diezmos, que nosotros debemos respetar con esa doble finalidad. El mantenimiento del culto y el socorro a los pobres, a los más necesitados. Nosotros haríamos gala dentro de nuestro proceso de fe, que conocemos perfectamente los cinco mandamientos de la Santa Madriles. Y diríamos, el quinto mandamiento dice ayudar al sostenimiento del culto y de los ministros. Entonces, nosotros nos sentimos responsables, quizás de pronto, no tanto como una ley que obliga o algo que es impuesto, sino más bien como una experiencia de fe que nosotros, que en el paso del tiempo, hemos ido como apreciando y queriendo, y que respetamos, y que para nosotros es sagrada. Y decimos, yo tengo que dar mi diezmo porque realmente es la forma como yo colaboro con la iglesia. Entonces, siendo bautizados, somos corresponsables de nuestras parroquias y por eso debemos entregar el diezmo. Ahora, una pregunta que se cae por su peso es, ¿a quién tenemos que entregar el diezmo? Porque pues, quizás de pronto estamos habitados, sí, a llevarlo a la casa arzobispal o al despacho parroquial, pero realmente el diezmo única y exclusivamente debería ser entregado al párroco, que es pues como el directamente responsable en la comunidad parroquial, o en su defecto vamos al despacho parroquial, entregamos el diezmo en el despacho parroquial a la secretaria, y ella nos da a nosotros un comprobante de ingreso de un diezmo, para que haya pues como constancia de que nosotros pues hicimos esta obra, y que la hicimos convenientemente, porque no está bien quizás entregarlo en la calle al sacerdote, o quizás entregarlo, o de pronto hasta en los mismos movimientos apostólicos, eso no es correcto, porque si estamos hablando del diezmo, diezmo, le corresponde es a la parroquia, ya al movimiento apostólico, al grupo de oración, etc., uno hace es una donación, una donación con un carácter particular, pero recordemos entonces que el diezmo, la palabra como tal, el diezmo, yo diezmo, es a la parroquia, al párroco, o en su defecto, a la secretaria, y la secretaria pues entregará un comprobante de ingresos. Entonces, siendo bautizados, nosotros reconocemos eso, y además pues también reconocemos que debemos colaborar con todo lo que llamamos cáritas, es decir, con toda la caridad, este movimiento a nivel nacional que procura la ayuda necesaria a los más necesitados. Ya sabemos entonces, todavía se conserva que es el 10% del importe neto de las rentas mensuales. A veces la gente pregunta, ¿y pues eso es mensual, padre, o eso es anual? Pues es la misma cosa, es decir, lo que usted gana al mes o lo que gana al año, es el 10%. Entonces, pues ya usted determina, ¿cierto? Ya hemos hablado en los anteriores acercamientos más o menos, pues, qué es lo que tenemos que hacer, pero ese diezmo que nosotros prestamos, que entregamos, donamos, ese diezmo que está en atención, digamos que no solamente es el diezmo de dinero, porque hay personas que dirán, padre, pues yo no tengo un trabajo, yo no tengo ingresos, pero yo quiero diezmar. Por eso digo que no solamente es el diezmo del dinero, también está el diezmo de la caridad, el diezmo del amor, el diezmo del tiempo, el diezmo de la escucha, el diezmo del perdón, es el darnos. Entonces, por ejemplo, dirá la persona, padre, yo no puedo, porque ha sucedido, a mí me ha tenido la experiencia en algunas parroquias, que la gente dice, padre, pues yo no puedo diezmar porque yo no tengo forma, pero yo sí quiero colaborarle a la parroquia en algo. Entonces, uno ya es donde empieza a ver los ministerios eclesiales, los ministerios parroquiales. Entonces, uno dice, listo, está muy bien, él quiere donar tiempo, entonces, done tiempo evangelizando, que sea su diezmo, entonces, el tiempo de la evangelización, el tiempo de hablar con los enfermos, el tiempo de visitar a los enfermos, el tiempo de estar de pronto dentro de una vida más activa de parroquia, bueno, tantas formas que nosotros podemos como tener presentes para poder cumplir con esto, que es ser generosos con el Dios, que ha sido infinitamente generoso con nosotros. Recordemos, en este caso, lo que hace el buen samaritano. Yo les invito para que nos acerquemos en el texto de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 34. Escuchemos lo que dice, es decir, la forma como el samaritano vive su diezmo. Dice, en este versículo, aunque sabemos que realmente el relato es mucho más extenso, pero dice, se acercó, le vendó las heridas, curándolas con aceite, y vino. Después, lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue, y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente, le dio al dueño del albergue dos monedas de plata, y le dijo, cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. Eso es, nosotros vemos eso como la práctica de la caridad, pero también el diezmo puede ser vivido de esa forma. No tengo dinero, entonces, haga la obra de caridad en nombre de la iglesia, y entonces ya, ya lo puede hacer de una forma un poco más sistemática dentro de la vida parroquial, los movimientos, los grupos, etcétera, que se tienen dentro de la parroquia. Entonces, entregar ese diezmo de tiempo, ese diezmo de escucha, ese diezmo de perdón, de misericordia, integrarnos a esta vida. Ya dentro de la experiencia personal, yo ya lo comparto, pues como algo mío, personal, nosotros en la iglesia siempre vamos a tener tres cositas, tres formas de ayudar. Tenemos, las primicias, escuchen bien, primero, las primicias. Las primicias es, el mercado que yo llevo a la parroquia, nosotros tenemos allá en muchas parroquias, la canasta de los pobres. Entonces, yo llevo a un mercado, o doy, o doy de pronto algo, pero ya como material, como físico, para ayudar a solventar las necesidades de los pobres. Entonces, esa es la primera, la primicia. Segunda, la ofrenda, la recibimos, o la damos el fin de semana, el domingo, damos los dos mil, los tres mil, etcétera, lo que podamos. Y lo tercero es, los diezmos, que los damos, en este caso, pues, mensual, o semestral, o anual, pues, dependiendo ya de las posibilidades, o de nuestros medios. Para decir que, tengan la certeza, hermanos, queridos, que, que lo que ustedes dan, aportan, tiene un destino claro, y preciso. Y por eso es que la iglesia se ha sostenido, porque ustedes han sido muy generosos, porque aman en su parroquia, porque se sienten corresponsables, y nosotros como sacerdotes, yo se los digo como sacerdote, en representación de todos los sacerdotes, de nuestra arqueócesis, muchas gracias, bendiciones abundantes, por la generosidad, y por la ayuda que nos han prestado, para poder enfrentar, las dificultades que tiene, administrar una parroquia, y más aún, vivir la pastoral, porque sin ustedes, nosotros realmente, no podríamos. Terminamos entonces diciendo, qué significa el diezmo, pero metiéndonos entonces un poquito, también dentro del mundo bíblico, miremos ahí, Mateo 25, capítulo 25, versículos 34, y siguientes, dice lo siguiente, entonces, el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi padre, reciban herencia, el reino preparado, para ustedes, desde la creación del mundo, porque tuve hambre, y me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, fui forastero, y me recibieron, estuve desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron, en la cárcel, y fueron a verme, entonces, los justos le preguntarán, señor, cuando te vimos hambriento, o te alimentamos, sucediendo, y te dimos de beber, cuando te vimos forastero, o te recibimos desnudo, o te vestimos, cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y te fuimos a ver, y el rey responderá, les aseguro, que siempre que ustedes, lo hicieron, con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo, lo hicieron, entonces, ahí tenemos un ejemplo, ya un poco más, nosotros llamamos a eso, obras de misericordia, si, es claro, cierto, pero, está dentro de esas obras de misericordia, vivir el diezmo, como una forma, de agradar a Dios, ahora busquemos proverbios, en el libro de los proverbios, también encontramos, un pasaje precioso, en el capítulo 3, versículo 9 y 10, dice, honra al Señor con tus bienes, ahí está pues lo del diezmo, con las primicias de tu cosecha, entonces tus graneros rebosarán de trigo, y tus bodegas estarán repletas del mejor vino, otro ejemplo hermoso, del por qué nosotros, dar un poco de lo que tenemos a Dios, a su iglesia, ahora también miremos, Eclesiástico capítulo 35, versículo 10, dice acá, porque, esta sí es más, esta sí es más, una cita muy conocida por todos, porque el Señor retribuye, y te dará siete veces más, y hay otra para finalizar, de Malaquías, también allá en el Antiguo Testamento, pero al final, tenemos Malaquías, capítulo 3, en el versículo 10, escuchen tan hermoso lo que dice Malaquías, Lleven el diezmo completo al depósito de provisiones, para que haya sustento en mi templo, hagan la prueba conmigo, y verán cómo abro las compuertas del cielo, para derramar sobre ustedes una bendición sin límites, dice el Señor del Universo, hermoso pasaje bíblico, Malaquías 3.10, para entender el por qué nosotros diezmamos, ya cada diócesis como tal, estipula cómo se debe distribuir el diezmo, y lo comunica a los sacerdotes, en nuestra diócesis está, tanto el hecho de, que hay que entregar una parte a la curia, la otra queda en el fondo parroquial, y la otra para los sacerdotes, seamos entonces generosos, como el Señor nuestro lo es con nosotros, a eso nosotros llamamos diezmo, para el próximo encuentro bíblico, vamos a ver el discípulo amado, ¿quién era el discípulo amado? ¿Quién es el discípulo amado? ¿Serás tú? ¿Seré yo? Dichosos, felices, bienaventurados, afortunados aquellos que escuchan la palabra de Dios, y la practican. Hasta un próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal!